Buenos días. Procedemos a facilitar los datos de paro del mes de abril. El paro registrado en abril en Castilla y León ha bajado respecto al mes de marzo y siguiendo la tendencia del mes anterior, sigue bajando por duodécimo mes consecutivo con el mayor descenso en un mes de abril de toda la serie histórica. Aún así, no podemos olvidar que 127.269 personas no encuentran trabajo en Castilla y León. En el conjunto de España, el paro registrado asciende a 3.022.503 personas. Recordemos que conforme a la última EPA publicada recientemente, la tasa de paro en Castilla y León es del 11,08%, manteniendo un diferencial favorable de casi tres puntos frente a la media nacional. En este mes de abril, 2.884 personas han salido de las listas del paro en Castilla y León y supone una reducción del 2,22% respecto del mes anterior, frente a la disminución del 2,77% del conjunto de España. Respecto del mes de abril del año anterior, el paro ha disminuido en 41.451 personas, lo que supone una bajada del 24,57%, casi dos puntos más de reducción que el conjunto de España. En Castilla y León, el descenso en el paro en el mes de abril se debe fundamentalmente al empleo en el sector servicios por las buenas perspectivas en el sector turístico con una semana santa sin apenas restricciones con la pandemia. Destacan en términos relativos la bajada producida del sector industria, con 309 personas, servicios con 2.354 personas, sector agrícola con una bajada de 190 personas y el sector de construcción, 131 personas. Por el contrario, en el subsector venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor se produce la mayor subida en términos absolutos con 1.072 parados más. Hay que recordar que las matriculaciones de turismos en Castilla y León acumulan entre enero y abril un descenso del 18,8%. El paro registrado ha bajado este mes en todas las provincias de la comunidad y en todos los sectores de población. El número de afiliados en el mes de abril en Castilla y León es de 930.729 personas, lo cual supone una subida de 4.534 personas, un 0,49% frente al 0,93% que ha supuesto en el conjunto de la nación. En relación con el mes de abril de 2021, el número de afiliados en Castilla y León ha aumentado en 27.276 personas, lo que supone el décimo mes consecutivo de subida en la afiliación. El número de autónomos en el mes de abril ha ascendido en 195 personas, un 0,10%. Los datos hoy publicados, al igual que en los meses anteriores, deben interpretarse con la cautela propia de la coyuntura en la que nos encontramos y de la gran incertidumbre generada por la actual situación, caracterizada por la supresión de restricciones sanitarias en la actividad económica, la persistencia en la falta de materias primas y componentes para la industria y la crisis de los semiconductores, la deriva inflacionista y el alto coste de la energía, acrecentado por la situación bélica. Con el objetivo de consolidar esta situación de recuperación del empleo, el Gobierno regional ha puesto en marcha en el primer Consejo de Gobierno celebrado las iniciativas para la respuesta ante el agravamiento de la situación económica con 20 ejes y 75 medidas. Supondrá un esfuerzo directo por parte de la Junta de más de 470 millones de euros, de los que 20,7 millones se destinan directamente a medidas con nuevas ayudas de formación y cualificación y promoción para la contratación de jóvenes menores de 30 años. Gracias por ver el video.